Solía tener dos sueños más increíbles. Sobreviajar a otro mundo. Apagar incendios. Marcar goles. Todo era posible. Pero cuando nos vimos forzados a dejar nuestro hogar, todo cambió. ¿Cuáles son tus sueños cuando todo lo que conoces desaparece? Pero poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Mi familia y yo recibimos comida y agua limpia. Empezamos a sentirnos seguros y que formábamos parte. Son las cosas simples las que ayudan a soñar de nuevo. Subtítulos en contacto con el 3, 2, 1.